Hoy vamos a jugar frutas amarillas Jugamos Puchuvas 10 de 10 Carambolo Vamos 5 5 de 10 Ahora vamos a jugar ganadillas Y hacemos un huequito Sopecita Vamos 6 de 10 Me voy a comer todo esto Ahora tomamos el lulo Este lulo se ve bien bacano A ver Tomamos Esa es la mía Le doy un 2 con 2 mil pesos Ahora vamos a jugar pistalla Mamá ayúdame ¿Lo puedes hacer? Si ¿Lo probamos? La pitalla es riquísima A ver si mamá me da un pitalla 10 de 10 Lo hace bien se come para la digestión ¡Precioso! Quiero el durastón Marajo Ayúdame mamá 10 de 10 Vamos mamá Gérifiqués ¿Qué dice? Que dice? Pogamos el caramolo Le haces un huequito así Con la cuchara Pa Este Te gusto mucho Te gusto mucho Riquísimo 2000 pesos Buen abuelas el arroz por allá a Durazno Me cortas saco un pedacito para yo 7, 10 Vamos Lo que voy a sacar es este Delicioso Yo te quito la piel para que te lo pongas 2 y a la 2 Delicioso